El túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco, una puerta a nuevas dimensiones de la existencia, una nueva perspectiva sobre la realidad, espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Termina la semana y se inicia nuestra cita. Ese viaje que desde Radio Nacional de España aquí realizamos a mundos diferentes en dos ediciones. Algo que comience ya en directo desde el Estudio 202 de la Casa de la Radio. Y como siempre es un placer sentirnos acompañados en este espacio en blanco. Para todos, la mejor bienvenida y lo más cordial de salud es el nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche con Marc Gasca, que se encarga de controlar nuestro sonido. Paco Bermúdez también, los dos técnicos que se encargan de este sonido. Gracias a todos los que nos escuchan en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. Y a todos aquellos que lo hacen a través de las descargas del podcast de Radio Nacional de España. Y de otros portales por ahí en internet, haciendo nuestro programa uno de los más descargados de la radio. Gracias a todos por la escucha, si es en directo o en diferido. Y por la atención que nos dispensáis. Para primera tenemos, como siempre, 5 regalos. La forma de participar en nuestro concurso, ya sabéis, a través de nuestro teléfono, 900-137-137, teléfono gratuito, por e-mail, espacienblanco, arroba, rtv.es, o a través del muro de Facebook. Y también a través de la página de Radio Televisión Española, entráis en Radio Nacional de España y nos buscáis y por ahí estamos. Y hoy nuestro programa viene con muchas sorpresas y muchos temas. Este es un avance con siempre el consejo de que no os perdáis ni un solo segundo. Esta noche tenemos multitud de temas para contaros. Será una emisión especial del Espacio en Blanco, en la que os invitamos a viajar por diferentes partes del mundo para conocer algunos de sus secretos. Para empezar, nos iremos hasta Lourdes. En estos días, se cumplen 150 años del primer milagro ocurrido por esas tierras. Un suceso envuelto en multitud de interrogantes que, a pesar de los años, aún no ha sido suficientemente aclarado. Nuestro primer invitado nos contará parte de esa historia en la que sus antepasados se vieron envueltos. Seguiremos viajando hasta la memoria más ancestral, la de los minerales, para descubriros los secretos de algunas piedras. Será algo mágico. Y juntos, aprenderemos el secreto de algunas piedras que hemos llamado mágicas. Un poco más tarde, os llevaremos a un lugar que se conoce como el paraíso. Un lugar donde extrañas plantas se unen como si fueran un hombre y una mujer. Nos referimos a un conjunto de islas en mitad del océano Índico. Será un viaje apasionante que ya comienza. Y si estás ahí, no es casualidad. Estás invitado a nuestra aventura. Bienvenido. 2 y 11, 1 y 11 en las Islas Canarias. Saludar a la gente, los últimos integrantes del Facebook. Antonio Díaz, Lozano, Rafael Antonio Moya, María Valle, Jorge Pérez Andrés y Juan Ochao. Chao. Es un placer que estéis ahí. Queremos llegar a los 3.000 esta noche, así que animaros. Recordamos nuestro teléfono, 900-137-137. Nos queremos presentar esta noche una piedra increíble, pero antes, nuestro primer tema de la noche nos lleva a Francia. Después de esta introducción, nos damos más datos. Nuestro primer tema de la noche comenzaba hace 150 años, en la vecina Francia. Allí, la Virgen o la Señora se aparecía a tres niñas. La historia comenzaba así. El centro de peregrinación más célebre de Occidente, que acoge diariamente a miles de visitantes de numerosos países, acaba de cumplir sus 150 años como lugar de reunión y convocatoria para ahorrar y pedirle a la Virgen, sobre todo, salud. Sin embargo, desde que Bernadette Subiró, aquella niña pobre, dijera haber visto y hablado con la Señora hasta que se reconociera oficialmente a la Inmaculada Concepción como a la realmente aparecida, sucedieron algunos hechos remarcables que sería oportuno analizar. Lourdes, 1841. Claire Casterot acaba de enviudar tras un accidente de carretera de su marido Justin, quien deja a la viuda con cuatro hijas, un varón y el molino cuya rueda había que hacer girar a diario para dar de comer a la familia. Claire necesitaba a un hombre que conociera el oficio y que no viviese lejos de su casa. Ese hombre era François Subiró, vecino de 34 años de edad que trabajaba en el molino más cercano al suyo. Hasta tal punto llegó el interés de Madame Casterot para que Subiró se quedara allí, que le insinuó que cortejara a su hija mayor, quien a la larga y como marcaba la tradición sería la heredera del molino familiar. Pero François quedó embelesado por la hija más pequeña de Claire, Louise, una joven rubia de 16 años, considerada indiscutiblemente entre las chicas más bellas de Lourdes. La señora Castegó trató de convencer a Subiró para que desistiera en su empeño, pero la pareja ya era un hecho y a pesar del deceso de la madre de François, la boda no tardó en llegar, así como su primera hija, nacida el 7 de enero del año 1844 y bautizada bajo el nombre de Marie Bernadette, aunque todos la llamaran desde muy pequeña Bernadette. El área de Lourdes era en aquellos tiempos un lugar conocido por sus benéficas aguas termales. Años atrás se había construido el ferrocarril que comunicaba a localidades del Alto Pirineo con Tarbés y Pau, con Toulouse o Biarrich. Era inevitable acudir a Messier Casenave, ya que él era el propietario de todos los medios de locomoción para desplazarse por la zona. Así comienza la historia. Nuestro invitado la conoce de primera mano y continúa relatándola. Escuchemos. Y hasta Francia nos vamos a encontrarnos con un compañero, alguien habitual en el espacio en blanco porque curiosamente tiene una sorpresa con este caso. Guillermo Casenave. Buenas noches, don Guillermo. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tienes voz de dormido ya, de cansado? No, no. Estoy trabajando en mi estudio de grabación y... Y hablas bajito porque estás afónico. No, no mucho, un poco. Bueno, esos son los fríos que hay por ahí. Guillermo, una curiosa y extraña historia hasta que hemos empezado a relatar. Se llamaba Casenave, el personaje ese, como tú. No sé, Casenave. ¿Era de tu familia? Sí, era el primo directo de mi tatarabuelo o del abuelo de mi abuelo. ¿Conoces la historia? ¿Te han contado la historia? ¿Te han relatado la historia así de primera mano entonces de sus familiares? Sí, he tenido información directa sobre todo a través de mi hermano que ha seguido un poco el rastro de parte de mis ancestros y luego a través de un teólogo hace años cuando ya mostré yo un interés mucho más cercano a lo que estaba ocurriendo en Lourdes y a lo que había ocurrido también con mi familia, en concreto con François y con Dominique Casenave que eran los dos primeros, digamos, eran primos ambos sobre todo Dominique con lo que sucedió después en las primeras apariciones de la supuesta Virgen de Lourdes. Ya, has dicho supuesta Virgen de Lourdes, lo anotamos. Hemos contado parte de la historia recogida en un trabajo que tú hayas hecho. ¿Cómo continúa? ¿Se queda viuda esta mujer y busca un poco ayuda entre ese otro molinero que había que elige a la hija pequeña? De la familia y de la cual nace Bernadette Subiró. Correcto. ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo es la historia? Cuéntanos. El padre de Bernadette, François, François Subiró, empezó a tener problemas laborales serios porque no era suficiente realmente con el molino para dar de comer a la familia. En aquella zona había habido realmente hambruna años atrás y entonces él acudió a mi ancestro, a Dominique Casenard, que era este hombre que era un militar, teniente, bonapartista, amigo del alcalde de Lourdes, que era Adolf Lacadé, y que controlaba todos los medios de transporte privados, como bien explicaba en la introducción, a excepción obviamente del ferrocarril. Era una especie de señor de la zona, un señorín del pueblo, ¿no? Exactamente. En aquellos tiempos no había clase media, realmente era en aquellos momentos en esos pueblos eran quienes controlaban un poco los poderes fácticos y el alcalde, en este caso un militar y el resto de la población realmente lo estaba pasando mal. Y Subiró fue varias veces a pedirle trabajo a Casenard, a Casenard y él le daba trabajos pero esporádicos, trabajos de un día, de dos días o de unas horas. No podía darle constantemente un empleo fijo que era lo que él quería. ¿Y de repente le vuelve a pedir trabajo y qué ocurre? Ocurre que ese día llega, Subiró pidiéndole una vez más trabajo y Casenard le dice bueno, amigos, Subiró usted viene cada vez más seguido aquí, qué ocurre con usted, con su molino, con su familia, que usted no logra salir adelante. Y Subiró le le dice mire realmente es como que la mala suerte se ha cernido sobre mi vida y le pido por favor que me ayude una vez más en algún tipo de trabajo y Casenard en aquel momento le dice mire, tengo un trabajo para usted no es precisamente un trabajo muy agradable sino que se trata de llevar en un carro o en una carreta o en un carruaje pequeño de los que Casenard tenía aproximadamente casi 200 y que alquilaba o en fin para distintas actividades o viajes o recorrido por la zona y en este carro usted tendrá que llevar toda una serie de desperdicios y de restos y de bolsas llenas de del hospital de Neberg para tirar para quemar en lo más lejos de Lourdes posible ese era el trabajo que le ofrecía a Subiró a trasladar en ese carro toda esta serie de desperdicios que eran altamente contaminantes y llenos de bacterias obviamente del hospital ¿Y qué ocurre? Espera estamos contando esta noche quizá esa otra parte de la historia desconocida de Lourdes de esas curiosas y extrañas apariciones de Lourdes con Guillermo Cacenave que estaba directamente implicado en la historia porque sus familiares eran parte integrante de este asunto Exactamente lo que ocurre es que por supuesto Subiró acepta y tenía que pasar con su carro por la gruta de Mazaviel era una ruta que tenía fama ya de siglos atrás incluso de maldita y siempre las ancianas del pueblo comentaban que aún seguían oyéndose en las noches de tormenta voces gritos extraños que parecían en algunas ocasiones no humanos y toda una serie de fenómenos que hacían que nadie quisiera acercarse allí pues él tenía que pasar por allí cruzar un río el señor Subiró y hacer una hoguera y quemar los desperdicios y lo que sucedió fue que este hombre claro le pilló una tormenta una tormenta pirenaica de esas terribles imprevistas y precisamente en el momento en que él estaba cerca de la gruta él tenía que huarecerse protegerse el caballo no quería continuar el camino tampoco y él de ninguna manera pensaba en cruzar el río eso fue lo que lo que sucedió por lo tanto él hizo la hoguera allí al lado de la gruta se encontró con un con un vagabundo de la zona del área y quemó todo aquello los restos de las bolsas del hospital de Nevers que la localidad vecina y regresó lo antes posible al despacho de de Casenat para cobrar y luego a su casa para contarle a su esposa lo que había vivido en el día de hoy y allí viene el momento clave donde la niña Bernadette futura vidente de Lourdes escucha a su padre explicándole a su madre que tuvo que hacer esa hoguera al lado de la gruta de la gruta maldita y la niña allí despierta su curiosidad por ir sin decirle nada a los padres a esa gruta a ver qué era lo que pasaba allí qué era lo que se oía allí aguanta un poquito es decir que el padre de Bernadette le habían encargado quemar unos restos biológicos de un hospital tiene que ir hasta el río no llega al río se encuentra una gruta que hasta entonces estaba maldita lo quema allí y de repente Bernadette se viró por tiene la intención de ir a investigar qué pasaba en esa gruta ¿no? y qué ocurre es una niña acude primero con dos primero acude sola la primera vez y luego con dos amiguitas y de pronto una de ellas narra después que Bernadette dentro de la gruta se queda embelezada mirando hacia uno de los rincones donde sus dos amiguitas no veían absolutamente nada ni oían tampoco nada pero esta niña empieza a mirar fijo hacia ese rincón hacia ese lugar y a hablar en su lengua materna que era el gascón ya que estamos hablando de una zona pirenaica que pertenece al digamos a la a la trilogía lingüística de de Aquitania donde se habla y se hablaba más en aquella época el gascón mezclado con el francés y empieza a hablarle a esta mujer y respondiéndole la palabra señora sí le decía sí señora entendido señora eso era todo lo que lo que sus amiguitas que huyeron despavoridas antes que ella que marchó no asustada precisamente a su casa a narrar luego y siendo reprendida por sus padres por el propio François Subirot por haber acudido a la gruta sola y luego con sus dos amiguitas y sin creerle que ella había tomado contacto con una figura con la cual se comunicaba que nadie veía ella en principio hablaba de que era la señora sí y espera déjame que matice que estaba dentro de esa gruta donde anteriormente era tenía fama de maldita donde se oían voces y que nadie del pueblo quería pasar por allí porque les daba miedo ¿no? Exactamente la gruta de Mazabiel Mazabiel entonces allí es donde Bernadette Subirot tuvo esas primeras visiones o apariciones y comunicaciones porque ella hablaba con 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 esa descrita por ella señora y a partir de de allí sus padres le prohibieron volver allí regresar allí cosa que ella desobedeció continuó yendo y muchas veces sola y en otras ocasiones acompañada por esas mismas dos amigas y por alguna amiguita más hasta allí para continuar en su comunicación con lo que luego de llamar señora ella comenzó a denominar ya de otra manera mucho más concreta y directa ¿qué ocurre después? ¿alguien de tu familia también se encarga de recogerla? exactamente la hija de Dominique del teniente Casenave su hija Dominiquet al llegar a oídos de tanto de esta señora como de como del teniente de que la hija del señor Subiró del molinero estaba teniendo porque las las otras niñas lo habían comentado en sus casas estaba teniendo estas visiones y que aparentemente se le aparecía una señora una mujer allí que le hablaba pues Dominiquet tomó digamos cartas en el asunto habló con la familia Subiró que estaban muy enfadados con su con su hija a quien no podían controlar se les escapaba y acudía seguía yendo allí y les dijo que esto podía ser algo importante y que ella quería un poco acompañar a la niña allí hacerse cargo de alguna manera de lo que estaba sucediendo para clarificar el asunto Ya déjame que escuchemos un fragmento que tenemos respecto a esas visiones tenemos a la niña ya Bernadette que va a esa gruta que de repente cuenta que ve a la señora y escuchamos un segundito ¿Qué es esa historia que andas contando? Realmente yo no he ¿Tú no has qué? El señor te castigará por tus mentiras Pero yo no he dicho mentiras lo que he visto lo he visto de verdad ¿Y qué te ha dicho esa señora que dices haber visto? Si es algo que nos concierne a todos tenemos derecho a saberlo ¿No te parece? Te estás preparando para la primera comunión y eres la mayor de todos deberías dar buen ejemplo en vez de contar embustes Padre, yo no he mentido Serás castigada por esto La mentira es un pecado muy grave y tú lo sabes Curioso 2 y 29 1 y 29 en las Islas Canarias de repente la niña ya va entrando en contacto con eso con el sacerdote con tu tía tatara no sé qué ¿Y qué ocurre? ¿Guillermo? A partir de allí señoras amigas de Dominiquet Kazenab empiezan a a interesarse ya seriamente hablan con el con el cura del pueblo que interroga directamente más que dialogar con la niña la interroga y y está en la convicción de la pequeña que empiezan a acompañarla acompañarla allí esto dentro de la historia oficial no se ha reconocido totalmente cuántos adultos fueron antes de que comenzaran las peregrinaciones con la niña a la gruta a la gruta maldita de Mazabil donde nadie quería acudir pero lo cierto es que fueron y de hecho Dominiquet Kazenab fue ocurrió que entre esas fechas donde la niña aquel 11 de febrero de 1858 hasta mediados de julio el 16 17 de julio no recuerdo exactamente el día de ese año en que Bernadette Subiró la niña vidente de Lourdes tuvo en concreto 18 apariciones 18 apariciones y diálogos con lo que luego ella comenzó a llamar la inmaculada concepción y finalmente la Virgen María fue cambiando un poco su visión o su versión acerca de ese ser que veía no nos queda mucho tiempo tampoco queremos entretenerte tenemos otros temas esperando Guillermo pero ella en principio era la señora después la Santísima Trinidad fue cambiando quizá porque algunos adultos le fueron diciendo a quien estaba viendo a lo mejor es posible que ella haya sido influida por estas señoras que eran ya devotas católicas y a partir de allí todo esto que ha sucedido en Lourdes comenzando ya con peregrinaciones con la iglesia reconociendo como verídicas las visiones de Bernadette y sus mensajes de la Virgen que fueron hay dos tipos de mensajes los más oficiales de la Virgen diciéndole a Bernadette vengan en peregrinación vengan en procesión construyan un templo ayudemos a los necesitados pero también había otros mensajes que son un poco más esotéricos y a mí siempre me han atraído más que eran los de esa señora esa Virgen ese ser con el cual Bernadette tomó contacto que le decía todos cuantos quieran iniciar una nueva vida todos cuantos quieran purificarse que vengan aquí que beban estas aguas que se laven que se limpien que hagan como una especie de nuevo bautismo que se purifiquen en estas aguas pirenaicas para iniciar una nueva vida y sobre todo para eso para sanar para limpiarse ese mensaje para mí es el más el más poderoso el más el más interesante que va muy vinculado con lo pirenaico y que ha convocado a muchísimas personas incluso no católicas que conviven en las peregrinaciones con los católicos y con más de 3.000 curaciones que se han comentado de las cuales la iglesia católica el Vaticano solo ha reconocido en 150 años 66 o 67 déjame que aporte dos datos más de esta extraña y curiosa historia que estamos contando y con ese otro aspecto que nos había contado a tu tataratío que hace nave evidentemente le interesaba que la zona se promocionase porque eso significaría que llegaba más gente y él podría alquilar sus carretas y controlar todo como controlaba todo el transporte ¿no? exactamente esa es la parte digamos no oscura porque era evidente y él estaba además asociado con el alcalde del pueblo con la cadie y realmente lo que se montó allí le dio un beneficio impresionante increíble él montó el primer hotel el hotel que hace nave en la zona ¿no? fue el primer hotel que hubo allí aún existe bien y luego por otro lado la zona ya de antes antes de que toda esta historia explotara y se hiciera popular en todo el mundo era un sitio donde había aguas termales y donde la gente se iba a curar exactamente esta es otra de las claves porque es una zona pirenaica con unas aguas increíblemente curativas para personas con problemas de reuma y muchas otras afecciones y es muy cerca de la frontera con España de hecho donde la propia Bernadette iba a a curarse porque ya tuvo tuberculosis ósea y de hecho murió a los 35 años de ello se llamaba Ponte España se sigue llamando Ponte España Puente de España está a 10 kilómetros de la frontera ya curioso ella no estamos diciendo ni negando que no haya apariciones y que no haya milagros en Lourdes estamos contando otro aspecto otra parte de la historia que quizá no era tan conocida Bernadette Subiró como decías muere es enterrada ¿11 de febrero? sí murió bueno la fecha en que murió fue el 16 de abril de 1879 1879 sí ¿y qué ocurre después? bueno luego de que ella fue santificada mucho después pero 30 años después que se abrió su tumba se exhumaron sus restos para llevarlos a Nevers que era donde ella había hecho luego su noviciado se halló su cuerpo totalmente incorrupto mientras que el crucifijo y el rosario que el propio Papa le había obsequiado antes de morir estaban completamente oxidados y eso no es todo eso fue en el año 1909 30 años después de su muerte pero otros 25 30 años después porque tres veces se exhumaron sus restos siempre se hallaron incorruptos que curioso el cuerpo el cuerpo incorrupto y sin embargo los regalos que le había hecho el Papa habían visto como pasaba el tiempo y estaban oxidados terminamos Guillermo eres una caja de sorpresas bueno intento como siempre moverme por estas tierras tan mágicas que es donde vivo en los Pirineos y de hecho mi familia viene de aquí y yo todo el vínculo que tengo con con esta región tan especial tan mágica es realmente una caja de sorpresas independientemente de esta historia familiar que me atañe los Pirineos no dejan de ser una caja de sorpresas como tu programa también conclusión Guillermo insisto solamente hemos querido dar esa otra parte de la historia en la que las yo no conocía esto las apariciones comenzaron en una gruta que era una gruta maldita donde la gente no quería ir que extraño y que curioso ahora es una gruta bendita las vueltas de la vida del destino como visto desde un ángulo o desde otro el mismo lugar el mismo sitio quizá las mismas apariciones que antes eran malditas ahora ahora no lo sean quizá haya que quedarse con ese mensaje que tú has dicho esas aguas que había por ahí ese mensaje que ya Bernardo es subido quizá más esotérico que vayamos allí que fuéramos a esos sitios para limpiarnos con ese agua y renacer ¿verdad? es cierto esto es el mensaje más especial más poderoso que es el de la limpieza el de rebautizarnos independientemente de nuestras creencias de nuestras dudas de lo que sea que nosotros llevemos en nuestro interior dejarnos bautizar bañar por aquellas aguas purificadoras y renacer a una nueva etapa de nuestras vidas gracias así sea amén nos vemos dentro de poquito por ese país cátaro dentro menos de un mes estamos para ir contigo Guillermo un placer gracias por esta historia que nos has contado por habernos enlazado con tu familia y darnos esa otra versión desconocida de Lourdes gracias a ti Miguel y a todos los oyentes de Espacio en Blanco estoy siempre a tu disposición te deseo lo mejor nos vemos prontito ¿vale? un abrazo muy fuerte gracias hasta ahora chao un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte